El exceso de comidas y bebidas puede provocar problemas digestivos. Para esas molestias de una alimentación en exceso, Arocarbol es la solución. Regula y normaliza la digestión porque está elaborado a base de plantas medicinales. Arocarbol está compuesto por extractos de alcachofa, romero, carqueja y boldo. No dejes que tus problemas digestivos cambien tus planes. Arocarbol, más que un digestivo. Si no tiene mejorías, consulte a su médico. Si el exceso de tos te impide realizar tus actividades diarias, un resfrío con tos te impide acudir a tu fuente de trabajo, toma tu Cival, un producto natural elaborado a base de plantas medicinales y a las propiedades curativas de la miel y propóleo. Tu Cival alivia la irritación de la garganta, ayuda a descongestionar las vías respiratorias y a eliminar flemas. Tu Cival, alivio natural para la tos. Exíjalo en su farmacia amiga. Si no tiene mejorías, consulte a su médico. Los va a procesar a los tribunales. Entonces, ¿qué garantía puede haber si le entra con amenazas y después tiene el privilegio de escapar en helicóptero? ¿Por qué no lo han hecho escapar así en helicóptero, por ejemplo, al ministro, al exviceministro Llanes? Entonces, dense cuenta cómo se maneja las cosas y están correteando a los productores de coca y amenazando con el cúcu plurinacional, que es la administración de justicia. Para el gobierno es que hay un enfrentamiento entre cocaleros, productores ancestrales, que son los únicos que para mí no han entrado todavía en el terreno de la droga como en Cochabamba. El 100% de la droga o de la coca que se produce en Cochabamba beneficia al narcotráfico ante el silencio cómplice y encubridor de Morales, de García y de todos los que están manejando la cosa pública, la policía, etc. Por eso es de que creemos nosotros que esta persecución sañuda simplemente es una forma de aniquilarlos políticamente y además socialmente, porque nada más tremendo que ver cómo está habiendo en el país tanto conflicto como en Camiri y que el presidente se evada evasionistamente, se evada jugando fútbol y no pueda arreglar estos problemas. Si ustedes recuerdan quién ha enseñado a bloquear en este país, gracias a los bloqueos ha crecido don Evo Morales. Pero hoy en día ya ni siquiera se respeta eso por una acción que presentó también, acción popular, el señor defensor del pueblo. Centros de Salud y Profesionales en Salud trabajando en el área rural para llegar a la meta de 65 mil unidades. Estamos seguros, vamos a hacerlo. Son 50 mil vacunas el día de ayer, 50 mil familias que estamos previniendo con el tema de la rabia canina. Pero también es alarmante el número de perros, se ha incrementado en la provincia cercado. Entonces, como unidad de zoonosis vamos a impulsar mucho más aún el tema de las campañas de esterilización que tenemos. Ya tenemos el punto de la unidad de zoonosis donde de lunes a viernes se hace la esterilización de forma gratuita y ahora saliendo a los barrios con el alcalde Rodrigo Paz junto al plan Mi Vecino. Para todas aquellas personas que no han logrado el día de ayer vacunar a sus animales, tenemos dos puntos fijos todavía de vacunación. Uno en el Palacio del Deporte y otro en la unidad de zoonosis. Y además las brigadas que van a estar yendo sobre todo al área periurbana. ¿Todos son perros o también perros? Sí, gatos. Perros y gatos. Ha sido interesante, han sido alrededor de 4 mil gatos que se han vacunado. Y bueno, vamos a seguir con esto hasta llegar a la meta de 65 mil unidades. ¿Con los perros caligeros qué se va a hacer? Miren, el día de ayer, por ejemplo, hemos tenido varios casos donde las mismas personas iban a recoger a los perros y los llevaban para poder hacerlos vacunar. Entonces, hay personal capacitado que vamos a tratar de priorizar a partir de ahora, más bien esto, los animales que no tienen dueño para poder vacunarlos y prevenir a toda la población en el tema de la rabia canina. No hay alerta todavía, pero aún eso me informaron que en la zona media que corresponde de Yunchará a San Luis de Palqui, algunos vertientes no han logrado salir aguas. Esos necesitan, están apoyando ya la subgobernación con cisterna para acopiar agua. Algunos tenacos que se han conseguido por el gobierno municipal para cargarles agua y los invernaderos más que todo, que los invernaderos que están con siembra produciendo, eso están en continuación. También en temas de forraje en la zona alta, en todo lo que comprende Taxara, va a ser gradual la reducción de la pradera, del pastura que hay, y eso va a hacer que prevén también, y es una alerta de hecho que nos están haciendo para que los ejecutivos, en este caso, la subgobernación y el gobierno municipal estén bien. Nosotros habíamos recomendado a los comunarios, a los vecinos, que hagan y trabajen en siembra de forraje, como ustedes saben, las lluvias tardías han hecho que no puedan sembrar también, pero de todas maneras se está preveniendo todo esto. Se han gestionado cisternas flexibles, bueno, en algún momento será la entrega, se ha solicitado al ministerio y esperemos contar con eso para paliar. Para nosotros como sector ganadero sigue esta gran preocupación de que al momento tenemos 31 predios privados avasallados, hay varios otros que inclusive no están registrados dentro de este grupo, que es penoso que en este país se haya tenido que crear una asociación de predios avasallados. Lo que nos preocupa a nosotros y de alguna manera queremos pedirle al Estado, a todas sus instancias, tanto al Ministerio de Gobierno, al INRA, a la Policía Nacional, para que de alguna manera se pueda tomar acciones ya directas contra los avasalladores. Se sabe que son mafias organizadas que están a cargo de esto, en el cual nosotros lo que más le pedimos a un Estado es tener una seguridad jurídica. Sin embargo, también nosotros necesitamos del apoyo de las instituciones llamadas por ley, como ser la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, los jueces agroambientales. Es muy penoso, la verdad, ver a un productor avasallado, porque prácticamente tiene que rogar para que hagan justicia. ¡Que se vayan! 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 Estamos avisando porque hemos sido engañados por el director, ha roto un convenio que teníamos entre él y los trabajadores, ha tirado por el tacho, haciéndose la burla de toda esta gente, y es algo que no vamos a permitir. Por este hecho, pedimos la renuncia a este señor, pedimos al señor gobernador que cambie su funcionario. 480 trabajadores somos los afectados. Están bajando de provincia, van a bajar seguramente hasta en la tarde los 400 trabajadores. Que cumplan con el audo arbitral, que cumplan con este pago, toda vez que ya la Asamblea Legislativa Departamental ya ha aprobado sus recursos. A seguir, no vamos a levantar, vamos a seguir aquí nosotros. ¿No descartan ningún tipo de movilización? Si es necesario, vamos a salir. Se han recibido los proyectos el anterior mes, ahora están en pleno proceso de revisión. Son 67 proyectos destinados al desarrollo productivo, pero también a los sistemas de riego. En todo caso, estamos en un proceso de revisión. Todas las infraestructuras de riego se están haciendo la revisión a través de FPS, los proyectos de desarrollo productivo a través del Fondo de Desarrollo Indígena. Y esperemos que en el primer mes, la primera quincena, lo que va a significar el mes de julio, ya tengamos totalmente revisados. Y a partir de aquello, ya programar la transferencia de lo que corresponde el 20% y esperemos máximo en el mes de agosto estar iniciando las obras, las más de 60 proyectos que están destinados para el departamento de Chuquisaca, con una inversión de alrededor de 140 millones de bolivianos. Este nuevo Fondo de Desarrollo genera impacto económico y mejora, obviamente, la calidad de vida de cada uno de los habitantes, sobre todo del área rural. Y bueno, también estamos preveyendo de que este proyecto, en definitiva, esta nueva administración que va a ser a través de los gobiernos autónomos municipales, la ejecución con supervisión de obras civiles a través de FPS, que son especialistas en el tema y con la previsión de una auditoría externa, prácticamente su inversión esté totalmente asegurada de este nuevo Fondo de Desarrollo Indígena. El exceso de comidas y bebidas puede provocar problemas digestivos. Para esas molestias de una alimentación en exceso, Arocarbol es la solución. Regula y normaliza la digestión porque está elaborado a base de plantas medicinales. Arocarbol está compuesto por extractos de alcachofa, romero, carqueja y boldo. No dejes que tus problemas digestivos cambien tus planes. Arocarbol, más que un digestivo. Si no tiene mejorías, consulte a su médico. Si el exceso de tos te impide realizar tus actividades diarias, un resfrío con tos te impide acudir a tu fuente de trabajo, toma tu Cival, un producto natural elaborado a base de plantas medicinales y a las propiedades curativas de la miel y propóleo. Tu Cival, alivia la irritación de la garganta. Ayuda a descongestionar las vías respiratorias y a eliminar flemas. Tu Cival, alivio natural para la tos. Exíjalo en su farmacia amiga. Si no tiene mejorías, consulte a su médico.